hola que tal amigos de youtube soy grinja una vez más aquí en el juego de dragon quest builders y en esta ocasión como lo dice el título les voy a enseñar cómo encontrar mucho mucho oro mucho mineral mucho oro más que todo porque el oro me parece que es un poco escaso que todos los otros minerales aunque hay otros que si son más escasos pero este el oro es es muy escaso y para esto vamos a hacer vamos a necesitar unas bombas tenemos bombas disponibles no pero si puedes hacer bombas te lo recomiendo para guardarte tiempo en estar destruyendo con el martillo con cualquier arma que tú estés usando para derrotar para destruir los bloques entonces sólo me llevo 5 porque sólo lo que puedo crear ahorita hasta ahorita sólo llevo 5 bombas y ahora les voy a mostrar dónde es donde es el lugar donde ustedes pueden encontrar mucho oro y como yo ya he ya he hecho las los rieles del ferrocarril 1 no no aquí no es vamos al portal que nos llevará donde podemos encontrar mucho y este es el portal a terra por borealis vamos a terra borealis aquí es donde peleas primeramente con las dos manos la mano de fuego y la mano de la mano de hielo y la mano de hielo entonces al final de todo cuando llegas al final de todo este mapa bueno yo hice él yo hice en la línea del ferrocarril para para no llevar mucho tiempo esté llegando a ese punto una casita de hielo vamos a pasar un túnel está muy muy largo este viaje pero ya estamos casi al destino hemos llegado entonces este es el lugar que tienen que venir si quieren encontrar mucho oro y mucho mineral también aparte de que estos hay unos monstruos que te dan esto que puede que lo vas a necesitar para hacer un vestido aquí pueden ver hay muchos minerales todo esto está hueco aquí puedes ir con tu espada que no se te que no se te desgasta o usar el martillo aunque el martillo si te desgasta se te desgasta después de usarlo mucho tiempo entonces encontramos el oro aquí hay mucho más pero les quiero mostrar donde pueden donde hay todavía más todo alrededor de acá y ustedes pueden verlo y no solamente oro sino que otras cosas como esto este azul no lo puedes destruir simplemente con el martillo entonces para eso necesitas las bombas veamos que es este es el oro o no eso lo voy a necesitar ese también para transportarme de regreso ok entonces vamos a usar este para para ver que es eso es cenitium todavía es más raro que el hay que encontrar que el oro creo yo el azul eso porque el azul todavía lo puedes quebrar con con el martillo con tu este es plata vamos a ver donde hay más de eso azul vamos a poner otra bomba acá oh pensé que se había muerto o había otro aquí hay más pero donde haya más de uno mira aquí hay mucho oro mucho 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 vamos a poner una bomba aquí y abrimos un hoyo afuera afuera el fondo del mar entonces ya saben amigos este es el lugar que tienen que venir si quieren conseguir mucho oro y también ese mineral azul que se llama cenitium y también para conseguir silver plata plata oro y cenitium y bueno me voy de aquí en este lugar ahorita no hay nada pero aquí es donde peleé la mano la mano la mano de hielo este es el lugar solamente peleas con él una vez y ya pues ya queda muerto ya puedes venir aquí libremente y no te va no va a salir otra vez al menos que le pongas reset a la reset a la isla entonces todas tus cosas que has construido en la isla se hacen reset y queda como nueva pero a mí ahorita no me conviene porque tengo la línea del ferrocarril que construí y luego si le hago reset entonces la línea del ferrocarril se va a desaparecer o sea todo lo que hice en la isla se desaparece como digamos si hice una casa en la isla y le hago reset entonces ya la próxima vez que entre ya no va a estar ya va a estar como como nueva como que o sea me imagino cuando le haces reset te vienes aquí de nuevo y tienes que pelear la mano otra vez y creo que así funciona aunque no lo he intentado y bueno amigos será hasta la próxima solo les quería mostrar este pequeño este pequeño truco y será hasta la próxima amigos se cuidan bye 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 Gracias por ver el video.